bendiciones hoy en declarando la palabra capítulo cuatro del libro de los hechos versículo treinta y tres dice los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del señor jesús esta semana es para testificar que cristo ha resucitado di conmigo cristo ha resucitado y te ha bendecido que dios te bendiga